Vamos a seguir. Espero que no le quede mucho... Es que la verdad es que en los juegos, que vamos a diferentes habitaciones, o sea, estamos yendo todo el rato en bucle por el pasillo ese para acceder a otras zonas. Pero, bueno, me gusta mucho cuando en los juegos ponen partes así repetidas, aunque sea para acceder a otras zonas, me da igual. Es como que... no sé. Vale, es por ahí, pero... Sigue estando encerrado, por ahí ya habíamos ido antes, así que da igual. Esa sigue estando encerrada. Bueno, ahí está, ya la habíamos visto. ¡Oh! Por aquí ya habíamos ido, pero antes no había cartel y ahora sí. Vale. Pues mira, ha sido bueno tener curiosidad. ¡Dale, dale, dale! ¿Pero por qué no subes? Ah, porque igual tengo que ir agachado o no. No tiene nada que ver. Hostia, tú, que pensaba que era una persona que me estaba mirando. Por un momento me he asustado. ¿Qué puerta era la que había abierto? ¿Era esta? Sí, esta, 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 esta. Eh, hola. O sea, iba a cerrar la puerta y literal no me ha dado tiempo, me ha cerrado la puerta en la cara. Pero la iba a cerrar yo. ¡Ah, espera, espera! ¿Dónde está? Me acuerdo de esto. Vale, me acuerdo de esto. A ver, lee. Miras el timonel. Ama el oro por encima de todo. Lo puedo leer a medio mundo de distancia. Por eso siempre dirige el buque hacia tesoros. No, esta va... O no. Bueno, las he puesto bien. No, falta una pieza. Eh, me acuerdo, me acuerdo de esto, me acuerdo de esto. Ah, mira, mira, mira. ¿Dónde está? Vale, otra diapositiva. Los demás cajones están cerrados. Que ya está. Ah, ya está montado. No entiendo. ¿Qué más tengo que hacer? A ver. Eso me deja interactuar con la puerta. Igual no tenía que haberlos puesto de golpe. Pero como me he ido encontrando piezas... Es que realmente no puedo interactuar con nada más, ¿no? Estoy mirando y no... Vale, vamos a hacer una cosa. Porque creo que lo he hecho mal. Creo que lo he hecho mal por coger las piezas... Por coger las piezas tan rápido, ¿no? Yo creo que no debería haberlo hecho así. A lo mejor hay que hacerlo... Claro, no voy a coger esa pieza. Vale, esto ya hemos leído. Si no, es que no sé si es que se ha bugueado. Cada vez que cojo una pieza le voy a dar ahí por si acaso. Vale, ahora sabemos que es esta pieza. Vale. Amigo, no había... Pero no me salía, ¿eh? O sea, yo creo que sí que se había bugueado, ¿eh? Creo que sí que se había bugueado porque no me salía... No me salía el circulito para interactuar con el cable. Vale, vale, vale. Por eso no se encendía. Claro, faltaba... Pero yo he mirado para todos lados. Creo que he mirado para todos lados. ¿A dónde va el cable a todo esto? Ah, vale, aquí. Ahí se ha soltado. Dale, dale. Claro. Buah, hace un calor aunque tenga el aire. ¿Tú? ¿Tú? Mi hermano. Él siempre estaba ahí. Seguro en mis pasos. Silencio. Sincronizando, tristeza. Como una calzada calzada. Siempre ahí. Pero nunca realmente presente. A veces, cuando la oscura se caía por la ciudad. Se acercaba de la casa. ¡No! No No Mierda me la comido Mira eso que sonriente en el cielo de la noche cuando pudimos llegar a la noche una llave de luz se desplaza nuestro sueño es desaparecido algo más que tomó su lugar algo malo algo... Una puerta ¿Vamos allá? ¡Otra vez! A ver, no deben quedar ya muchas habitaciones Baño Vale Es que esto hay que pillar el tranquillo porque no baja bien ¿Qué ha sucedido? ¿Qué si no te encuentro? ¡Shh! Escucha mi voz Manténlo profundo dentro Y yo siempre estaré ahí para ti ¿Pero por siempre? ¡Pero por siempre! Bueno, o sea ya Parece que hay algo enfurecido Cada vez que vamos avanzando ¿Ves? ¡Vamos! ¡Para abajo! Esa sigue estando cerrada Por aquí Claro, el baño Vale, no, así me lo indica De hecho, creo que es la única puerta que falta Esta Tendrá... Vale, no tiene cuadro ni nada Aquí gastando agua Que para eso no la pago yo ¡Ay! Vale Está cerrado Vale Dame un segundito Vale, vamos a continuar Vamos para allá Vale ¿Y se puede entrar aquí? No, está cerrado ¡Ah! Vale, que ya Vale, me ha asomado ¡Uy! Esto me acuerdo Esto me acuerdo También estaba en el original Me ha asomado la merilla Y ahora estoy en el otro lado Creo que había que hacer crecer La planta, ¿verdad? Ahí hay que hacer crecer la planta Vale, ahora tenemos más elementos El aire no le gusta Y esto... A ver No Vale, vale, vale Sigue creciendo No le gusta tanta lluvia Quiere un poquito de agua Pero no... No quiere tanta agua Hay muchas puertas ahora, ¿eh? No, pero yo creo que serán... Vale Serán estas de asomarnos Que me acuerdo que había que hacer crecer la planta Esto es malo, ¿verdad? Sí, 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 sí Se enfada, se enfada ¿Hay que poner la música? Con la música sale el sol No, pero estaba la luna, ¿eh? A lo mejor hay que cerrar... El agua Vamos a darle por si acaso No, no Está el agua cerrada O sea, no llueve No, 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 no O sí, vamos a darle a tope Vamos a ir probando Y si le damos... No, no, pero es que estaba la luna Pero yo qué sé Lo único que me queda por probar Vale, cerramos uno Vale, vale Quiere sol Y un poquito de... Y un poquito de agua Qué lástima Qué lástima que no se me den tan bien las plantas en la vida real De verdad Es que hasta... Me compré un par de cactus Que no tienen muchos cuidados Y se me murieron Y el cactus lo regaba una vez a la semana Y con muy poquita agua Porque los cactus están acostumbrados a un clima muy caluroso No necesitan muchos cuidados No necesitan mucha agua Se me murieron un par de cactus, ¿eh? De verdad Tengo una depresión con las plantas Yo no sé si es por la zona en la que vivo Que... Yo qué sé No sé Que no... No sé dónde tengo que ir, la verdad Que las plantas están destinadas a morir Y no soy yo O que sí soy yo y no sé cuidarlas bien O no lo sé Vamos a leer otra nota Estimado señor Respecto a la reciente inspección realizada en sus instalaciones Y en nombre del Consejo del Condado Le exijo que aplique las medidas de seguridad y prevención necesarias contra incendios Asegurar que el equipamiento del teatro cumpla con el criterio de materiales resistentes al fuego Asegurar que la infraestructura del teatro facilite la salida en caso de incendio Tiene 30 días para realizarlo Saludos Firma ininteligible El inspector de los servicios de policía y bomberos de su majestad Acabo de recibir esto 30 días Malditos chiflados Tendré que ahogarlos Oye, en esta tampoco habíamos podido entrar en ningún momento, eh Lucía, la primera al mando No permitirá que nadie le falte al respeto a la tripulación O al capitán Porque es orgullosa Muy orgullosa Muy bien Uy, 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 uy Buah, mira, este tipo de escenario me gusta más Así de exterior Con la vegetación Da como más mal rollo A ver que aquí hay algo No, por favor No, por favor A ver No sé muy bien Qué hay que hacer exactamente aquí Es como que Se quitan Y se ponen A ver Creo que no me entero mucho de la vaina esta, eh No, por favor No, por favor Agua ha pasado Nos hemos quitado todos O sea, no me entero mucho de la... Vale No me he enterado mucho de la vaina Pero lo hemos... Lo hemos conseguido He conseguido Ok Ahí por aquí Por aquí quería ir Esto refuerza mi teoría De que la madre murió en el parto Y el padre estaba enfadado Y es como que lo pagaba con... ¿Estoy de pie? No Es como que lo pagaba con el niño, eh El monstruo era el padre No me pinta bien esto ¿Está cerrado ahora? Sí Sí, hay que avanzar Da mal rollo, eh ¿Para dónde voy? Se había ido la luz para acá Vale 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 Va, y me cierran eso Vale, porque intuyo que aquí estoy a salvo De hecho, esto estaba en el... Estaba en el primero, puede... O sea, sí Creo que estaba en el original Buah, no sé Es que ya... Hay cosas que digo Buah, estaba en el original Luego digo No sé Pero esto me suena también ¿Vamos por dónde va la sombra? O sea, la sombra Al contrario, la luz Tenemos ahí para escondernos Aquí también Vale, está por ahí, está por ahí Viene, viene, viene Vale, vamos por allá ¿Por aquí? Vale, viene Lo que no sé es si volverá para atrás Uf, vale Que por un momento he pensado que sí, eh Ok, ok Sigamos Es que está muy cerca y no me gusta Vale, no Me quema, me quema Me va a matar Porque no tengo dónde esconderme aquí, no Los cobardes mueren muchas veces antes de su muerte Vale, gracias No quería morir, ¿vale? Pero no sabía por dónde tenía aquí Ay, hay que empezar Me cago en la leche Vale, esta vez No, no Fui por donde... Por donde la sombra O sea, bueno Ay, qué rabia con llamarle sombra Por donde la luz Como es mala Pues le llamo sombra Creo que era por aquí Sí Yo creo que me escondía aquí Porque ahí viene Podría haber avanzado un poco más Pero de... No me acuerdo más adelante Como antes me he escondido aquí No me acuerdo si más adelante había para esconderse Lo que no sé es por dónde hay que ir luego Por ahí Es que igual no es por aquí, eh Porque por aquí no hay... No hay escondite por aquí, eh Oh, mientras que va para allá Yo voy para... Vale, 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 vale Ya está Me la estoy jugando mucho Avanzando rápido No lo sé Pero vamos para adelante Esperamos a que venga, ¿no? Para no jugárnosla Y que nos pille Y tener que empezar Es que ahora no sé De dónde hay un guardado No sé si empezamos otra vez desde... Es que me vuelo Que voy a estar aquí esperando No va a venir Y cuando salga Me va a pillar Bueno A ver, aquí No debería pillarme aquí Quien no arriesga No gana Ahora por el otro lado Ha cambiado Vale Corre, corre, corre No más Se ha cerrado Pero da igual Porque viene para acá Me tengo que quedar aquí Aunque es como que no podía pasar Por ahí tampoco Vamos a esperar Esto hay que hacerlo con calma Con calma Con paciencia Mira, ya está ahí Y vuelve O sea, tiene que haber más zonas Para esconderse Vale, aquí Vale, vale Esconde, esconde, esconde Pero va muy rápida, ¿eh? Hay que ir rápido, rápido Va muy, muy, muy rápida Buah No me va a pillar No Me ha pillado Me ha pillado Como que se ha quedado atascado ahí Al entrar A la hora Por aquí Veis, yo miraba para el otro lado Y era en este lado Pues está haciendo pequeño Porque esto ya O sea, he visto que Había que girar La cámara Y ya No he mirado más Yo solo quiero que no me persiga Es hoy Mi mamá Voy a verla Cuidado La casa Cuando estoy ¿Tienes algo para James? Es su día también Tengo Tengo que comprar algo Para tu madre Eso es todo Que podía Vale, entonces confirmamos Que la madre murió Dando a luz a James Que es el actor Que es nuestro protagonista Y es muy triste O sea, yo creo que La madre realmente La madre no está Obviamente Pero si estuviera Creo que preferiría Que en vez de comprarle flores Le hubiera comprado un regalo al niño Aunque fuera una tontería Yo al menos Si fuera la madre Preferiría eso Sinceramente La madre al final Está muerta Está bonito Que le lleguen flores Que se acuerden de ella Y tal Pero no a costa De De que el niño Se quede sin Sin regalo de cumpleaños Que como bien ha dicho La hermana También es su día Es su cumple Si es Es que es muy triste Es lo que decía Es lo que decía antes Este tipo de situación Es muy triste Que por suerte Hoy en día No No es tan común No es tan común Como antes Que había Eso Pues menos recursos De medicina Y tal Eh Creía que había cogido el cajón Vale Tenemos otro rollo De estos de audio Es que en verdad Todo esto son Escenarios Del original A ver Es normal Que duele De hecho creo que en el original Teníamos que hacer algo Y era Creo que en el original Teníamos que hacer algo Como lo electrocutábamos O lo matábamos O algo así Me suena Soy ese principio Otra vez aquí Me cago en la leche Qué lastimita Qué lastimita Pero no sé Pero no se me hacía repetitivo ¿Sabéis? No sé Creo que la historia Del actor No No está mal Pero no se la Para mi gusto No Flojea un poquillo Vamos con la escritora Vale Aquí están Solo me deja Solo me deja comenzar ese Pero si antes me dejaba el final note Ya me habéis dicho en los comentarios Que son Este creo que es el DLC De la hija del pintor Y hay otro que es DLC Desde la perspectiva De la mujer del pintor Por lo que me habéis dicho En comentarios Bueno Creo que lo vamos a dejar aquí Llevo 55 minutos grabados Igualmente creo que lo voy a dividir En dos partes Aunque una se quedará Como de unos 25 minutos O algo así más cortita Pero bueno Así puedo tener más vídeos Ya sabéis que ahora Con el trabajo y tal Lo tengo un poco más jodido Para grabar Y me viene mejor Intentar estirarlos Y dividirlo en dos partes Y bueno Pues espero que os haya Me ha gustado La verdad es que No me ha quedado muy claro Si hemos terminado la historia Con el actor Supongo que sí Porque hemos vuelto con la pintora Pero se queda un poco Vale sí Nos cuentan todo lo que nos tenía que contar Pero si la hemos terminado ya Bueno no Yo creo que volveremos Con el actor Sí Porque no hemos visto Hemos cogido Otra cinta Entonces a lo mejor Queda un capítulo más Hemos cogido otra cinta Pero no la hemos visto No la hemos proyectado Y el rollo de audio Entonces igual Sí que queda No tengo ni idea La verdad Pero no tiene sentido Si cojo un rollo Y tal No haberlo visto O sea lo suyo sería Que hubiéramos vuelto A la habitación Al camarote del actor Haberlo visto Que hubiera terminado Que hubiera vuelto Con la escritoria Entonces ya es Y como que da por finalizada La historia del actor Así que entonces Ya tengo mis dudas De si hay otro capítulo más Del actor Y no era este el último O qué Pero básicamente Yo creo que ya nos han contado Su historia Así que bueno Lo descubriremos En los siguientes capítulos O el siguiente Y nada lo he dicho Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Visita y hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias